No me bajes los ojos, no me vuelvas la espalda, que no pienso dejar de gritar, no hagas cuentas, no quiero ni puedo, dividir lo nuestro mitad y mitad. No revuelvas el cuarto, no me entregues la llave, no hagas notas en ningún papel, diré que no voy a quedarme en la casa, si es que tú te marchas, también yo me iré. No te vayas ahora, espera unas horas, la puerta yo mismo quizá te abriré, te doy un beso en la frente, como lo hago siempre, aunque ya no te vuelva a ver. No te vayas ahora, espera unas horas, que así poco a poco tu gloria se irá, porque tu adiós me provoca, me rompe la boca y los labios me sabe más. No te vayas ahora, espera mañana, de día más claro verás, y tú sabes que yo por las noches, me tengo más miedo a la soledad. No recojas tu ropa, no te pintes la boca, que por ti ya estoy ardiendo otra vez. Esta mezcla de fuego y de miedo, que llevo por dentro no sé contener. No te vayas ahora, espera unas horas, la puerta yo mismo quizá te abriré, te doy un beso en la frente, como lo hago siempre, aunque ya no te vuelva a ver. No te vayas ahora, espera unas horas, que así poco a poco tu furia se irá, y tu adiós me provoca, me rompe la boca y los labios me sabe más. ¡Gracias! 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 que no te vayas ahora que uno de ustedes amablemente me pidió que bueno que me la pidió porque si es verdad que bueno amigos no es exactamente como esta voz o sea si la sentí todavía un poquito aguda pero ya más cerca de mí por eso si la saqué en el tono real o sea así es como la canta o la cantaba josé alberto musgravi josé alberto musgravi la canta o la cantaba en este tono exactamente o sea sin capo así con estas pisadas entonces yo creo que es una buena versión digamos bueno para los que tenemos dos así los que tenemos más aguda pues le podrían poner capo y ya no capo en el tercer traste por ejemplo o cuarto segundo que tanto quieran agudizar la también le cambié tantito en donde dice aquí se como que se detiene tantito y ya después sigue con el tercero en los coros en esta parte y en la anterior y este pero yo no quise detenerla porque yo siento que al menos yo no necesito detenerla o sea yo lo que pienso es que ese cantante prefirió detenerla por algo o sea se le hizo como muy apresurado y entonces por eso prefirió ahí darle yo no sé si se le llamaría un tiempo más no sé si es un ahí le sigo como si nada normal pero bueno ustedes son los que como siempre tienen la razón para no no entrar en polémicas esperemos que les haya gustado y os servido y hasta pronto